Ampar, dando el delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no cuenta con el delivio es el ciudadano. La única persona que no cuenta con el delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no cuenta con el delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no cuenta con el delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no cuenta con el delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que no valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. La única persona que valide su delivio o para que la extracción presidencial no valide su delivio. Por si es una constante transitorial, o por las razas, fuera una multa, por ejemplo, la podría ir a pagar ahorita y en este momento, pero no estaba bien. Entonces, yo respeto su condición, y sí, efectivamente es una constante transitorial, y les pregunté a ustedes, porque a mi juicio, hazte lo más, porque usted que lo no sé, ahora tengo bastantes tendencias y bastante apoyo aquí en la comunidad, ¿qué se refiere a usted? No, el presidente, nosotros no adotan, pero se refiere, se refiere a usted, yo pienso que esta comisión, porque se refiere a él, y en la abuela, con el proyecto de acuerdo, se establece quiénes son los diputados electos que cuentan con la dedicación para tomar porción, ¿cuál es el proyecto? Y es el pleno el que, si no te cuentas, aprueba o con prueba, el proyecto de acuerdo que era quizá algo, ¿no? Pero también el procedimiento. Claro, claro, pero el pleno es el que decide que se ha hecho. Sí, o se ha hecho una nueva prueba. Así es. Entonces, estamos, ok. Gracias. 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 Gracias, diputada. De hecho, no estamos sentando precedentes y lo vamos a dejar nombrado. Este es un acuerdo que estamos llevando para hacer más versátil el trabajo que tendremos que hacer. ¿Sí? Gracias. Perdón, diputado. Perdón, diputado, me voy a pedirles para hacer el presidente y los ciudadanos. Bueno, con una pregunta y por qué hasta ahora nos pasa tarde. ¿Cómo se empieza a hacer el presidente en nuestro tiempo para analizar? Traigo a colación también lo que dice nuestro presidente, que el error no es fuente del derecho. Pero sí el presidente, sí. Es cumbre, sí. Sí. Son fuentes del derecho. Sí. Por ejemplo, a todos los que nos han pedido el piquito, a los formados, a las guanillas principales, a nuestros compañeros, sí, también. Por lo tanto, eso debería ser discusión. Cada 24 años, nos pidieron los sueltos los compañeros. Por lo tanto, es el requisito del servicio. Uno. Dos. La credencial de todo el lugar superunfectual, punto. Es mucho. Y no creo que tengamos que pedir el DPI, porque si está hasta aquí ahora, es porque tiene el DPI. A la duración. Tenía de tres, como médicos, DPI, el credencial del Tribunal Supremo Electoral, y el finiquito, con el permiso del diputado Walter, ¿verdad? El nombre de ex. Pues, existencia de, y la existencia de, ¿qué es el ex? Nada más esos tres. Nada más. Gracias, presidente. Compañeros. Gracias, diputado. Diputado, por favor, perdone. Ahora ya tengo una oferta a tener el orden y el aviso de la palabra. Gracias, presidente de esta comisión. Yo solo quisiera recalcar que también lo mencionaba, y es importante que se puedan de nuevo revisar las funciones de esta comisión, porque si nosotros nos enlamos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la que es lo que debería denomar todas nuestras conductas y máximo como diputados y diputadas, los únicos requisitos para el cargo de diputado están establecidos en la Constitución Política de la República. Ahí nos establece que, posteriormente, el Congreso o la Comisión va a ver si hay pedir grito. No, lo establece claramente más. Establece la Constitución en el 164, las prohibiciones e incompatibilidades. Si esta comisión está tributando una incompatibilidad más que no está acá, eso es incompatibilidad. Lo que estamos realizando no es, aparte de que institucionalidad, de inconstitucionalidad, es ilegal. Y otra cosa importante, esta comisión calificadora de credenciales, supongo que establece la propia Constitución, es certificar las credenciales que extenderá el Tribunal Supremo Electoral. Y lo tiene que hacer el Pleno del Congreso, no esta comisión. O, en todo caso, hacer referencia únicamente a estas credenciales. Pero aquí nos estamos extremitando, está limitando el presidente, y eso es importante porque es claro que aquí hay un objetivo político detrás de esto. Porque si hoy en la mañana cualquiera de nosotros nos hubiese aparecido una denuncia presentada por cualquier persona, este sería el fundamento para evitar que se ponga en posición a día de hoy. Y es un mandato evidentemente constitucional. Así que hay que revisar las cuestiones de esta comisión, porque he conocido el nuevo formulado por la diputada que me ha presentado. Muchas gracias, el diputado Álvaro Azul. Gracias, presidente. A ver, compañero, por favor, para que no creamos que estamos haciendo algo ilegal en esta comisión. Efectivamente, la ley orgánica no habla de cómo se califican las credenciales. La única norma que habla de que el Congreso califica las credenciales es la Constitución, ¿cierto? Ahora, la práctica que se ha hecho siempre es que se hace una comisión que elabora un proyecto de acuerdo ante el pleno para que sea el pleno del Congreso quien decida, si así es, vamos a hacer las credenciales de los que vamos a elegir. Entonces, nosotros vamos a tomar aquí decisiones y adelante. Nosotros vamos aquí a tomar decisiones para hacer un proyecto de acuerdo que va a ser tanto bajo y probado, no modificado por el pleno del Congreso, tal y como dice la Constitución. Entonces, nosotros vamos a recomendarle al pleno que no sería viable que 160 diputados tuvieran acceso a 160 expedientes conferenciales y que en el pleno que discutan si son o no conviertan frente a los electos. Entonces, esta comisión está hecha para hacer expedidas y facilitar el trabajo al pleno del Congreso que es que deciden no a los todos. Nosotros no decidimos aquí qué va a dar el pleno para el que no. Me deciden que el pleno, nosotros… Yo soy agradecido al pleno. Yo soy agradecido al pleno. …que va a ser aprobado o improbado o modificado por el pleno que no creamos que algunos estamos cometiendo una ilegalidad esmente en el pleno, estamos cometiendo el costurado. Estamos de cumplimiento a un subvención del Congreso que está en el pleno del Congreso. Gracias. ¿El diputado Nevi, cuente, por favor? Sí. Y estamos actuando con una delegación. Y se nombró, se decidió, y se hicieron con lo que hay que verlo. Y me vino a ir para el presidente para que se empiece la declaración. Ahora, yo no le entro a mi directora legislativa, porque la delegación produce, es complicado, es un proyecto de acuerdo, es un proyecto de distribución, es un proyecto de acuerdo. ¿Es un estado importante o es un estado que se eleva al conocimiento del pleno, del pleno, del pleno, del pleno? Sí. Sí. De acuerdo. El trabajo de la Comisión sitialista. El de CAMS sirve para una opción de un acuerdo, serán la que él está aprobada. ¿Empos ahí está aprobada? ¿El cual es aprobado? Por el tema. ¿Por el tema? Por el tema. Yo le digo que el cambio sigue para una opción de un acuerdo, Muy bien, entonces, con el tema del finiquito, quisiera que me apoyaran para ver sobre excursiones de dictados por los demás, quisiera que se lean las cartas de excursión, o sea, que recibió mi elección legislativa, si no me acuerdo. Ok, yo solo quiero ponerles el texto con lo siguiente. Gracias. 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 Gracias, diputada. Vamos a ver si le puede subir la columna el micrófono de la diputada. Muy bien, porque yo... Yo, por favor, no quiero obtener que malestar. Muy bien. Vamos a... Gracias, diputada. 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 Gracias, diputada.